Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado, Sofía Huet López, atribuyó al narcomenudeo las masacres registradas en Irapuato, así como el ataque armado en medio de un partido de fútbol en León. Agregó que no se trata de los campos de fútbol, sino que en el caso de León, los homicidios están ocurriendo en restaurantes, pues quienes violan la ley o pertenecen a un grupo delictivo están en estos lugares o espacios públicos. La noticia del ataque armado en Santana del Conde ayer en León se volvió viral. Incluso noticieros nacionales retomaron el hecho que dejó sin vida a cuatro personas y un herido más. Lo que era un momento de convivencia se convirtió en la pérdida de vidas humanas. Huet López ante esto reiteró que en Guanajuato predomina la venta de metanfetamina y aunque no descarta la existencia de narcolaboratorios, sí mencionó que todo el problema deriva de la disputa del territorio entre un cártel que opera a nivel nacional y grupos delictivos locales. De los 20.000 empleos que se perdieron durante la pandemia, se han podido recuperar 15.000. Sin embargo, hay al menos otros 5.000 que se esperan recuperar a finales de este año. El alcalde Héctor López Antillana reconoció que de la meta para abatir el rezago en desempleo en los últimos seis años, no se ha logrado tener el monto de inversión suficiente, aunque aseguró hay buenos resultados. Luego de estar presente en la cuarta jornada de empleo organizada por la Dirección de Economía en conjunto con gobierno estatal, el primer edil aseguró que el sector cuero y calzado se está reactivando tan solo por el número de vacantes que están ofertando. También comentó sobre una empresa de arándanos que tiene un proyecto de exportación y está duplicando la superficie de cultivo, por lo que aseguró esto habla de oportunidades de empleos en todos los mandos y sectores. Respecto a los contagios de COVID-19 que van en aumento, el alcalde señaló que no se trata de parar la economía, sino de adaptarse a las medidas sanitarias, por lo que pidió a la ciudadanía respetar los protocolos para evitar que la economía vuelva a pararse. A pesar de que en otros municipios aledaños a la ciudad zapatera ya comenzó con la aplicación de vacuna anticovid para los grupos de 18 a 29 años de edad, en León no se sabe para cuándo lleguen. Durante entrevista, el presidente municipal Héctor López Santillana reconoció que ya se está como Pedro y el Lobo, haciendo anuncios de cuándo presuntamente llegarán dosis y la federación sigue sin confirmar una fecha estimada. El primer edil comentó que cada semana está dentro de la mesa ciudadana y siempre que tiene uso de la voz, pregunta al representante de la Secretaría del Bienestar cuándo llegarán las vacunas restantes a León, pero no le han definido. A pregunta expresa de si es un castigo para León, López Santillana evitó emitir un juicio y dijo que, al parecer, es un problema de logística que todavía no se resuelve. Las últimas vacunas que llegaron a León fueron la primera dosis en los jóvenes de 30 a 39 años de edad el pasado 27 de julio. Actualmente, el grupo de jóvenes de 18 a 29 años son quienes concentran el 87% de los contagios de COVID en la ciudad. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.